Grupo Cero Televisión Bienvenidas, bienvenidos a una cosa de nuevo aquí, siguiendo... Es que nos gusta conversar, nos gusta conversar, es como una cosa... No lo podemos evitar, así que venimos aquí, tenemos que venir a conversar. Sí, Norma, ¿quieres decir algo? ¿Yo quiero decir algo o no? Propongan algo para ver que podemos hablar en estos tiempos terribles. Yo quería hablar un poco de la corrupción, porque me parece que hay muchas ideas totalmente falsas sobre lo que es la corrupción, que parece que uno se tiene que corromper sí o sí. Que la corrupción solamente está en el poder. Digo que hay muchas ideas falsas y que nosotros desde el psicoanálisis me parece que tenemos un instrumento teórico para hacer otro tipo de lectura, que es esa cosa de que el poder te transforma en malo, en un ladrón. Y después, ¿qué es eso de la corrupción? ¿Qué es eso del robar? Eso de robar o de apropiarse las cosas que pertenecen a todos y que uno se las apropia y que... Pero eso es una pérdida de límites, parecería, entre lo propio y lo ajeno, ¿no? Ahí se pierde el límite entre lo que es propio y lo que es ajeno. Ah, mira, qué sencillo y qué interesante. ¿No? Como a veces el cuerpo hace esas cosas. El cuerpo a veces ataca lo que es propio, no lo reconoce como propio, es un mecanismo, ¿no? Pero después en las conductas se ve igual, ¿no? Que a veces no hay una barrera, una diferencia entre lo que es mío y lo que es tuyo. Hay una confusión ahí. Uno se funde en el otro, se cree que es otro. Bueno, es una manera de estar medio pirado también, ¿no? Sí, pero está muy bien porque yo tengo esa sensación un poquitín con lo del PP, ¿no? La corrupción del PP muchas veces, cuando ves un poco lo que hacen, parece que España es su casa. Entonces, el dinero que entra, ni siquiera su empresa, sino su casa. Entonces, es como el interior de una casa, que gasto aquí, que compro aquí, que hago lo sé qué, que lo muevo por aquí, lo saco por acá, ¿no? Como si fuese un dinero propio, ¿no? Un dinero propio. Hay que decir, como nos ven muchos espectadores de Latinoamérica y de otros países, que el PP es un partido español, un partido político, heredero de la dictadura franquista, es decir, de derechas, que ha gobernado muchos años en España y que, bueno, la última legislatura pues tiene graves acusaciones de corrupción, ¿no? Tiene imputados, tiene varias personas en la cárcel, ministros, y siguen las causas abiertas y, bueno, evidentemente hay una situación como pasa en todos los países, ¿no? En todos los países hay gobiernos y partidos corruptos, no es una cosa de España, pero, claro, lo que nos llama la atención es esa cosa endémica de que esté ya instituido y tolerado y, de alguna manera, amparado por la justicia, esa existencia y esa connivencia con la corrupción, ¿no? Es decir, con el robo de los bienes que tendrían que ser para beneficio del pueblo, ¿no? Los impuestos... Bueno, tú desprendes una cosa muy interesante, que es la cuestión también de lo que es aceptable y de lo que es inaceptable, de lo que se permite y de lo que no se permite. Ahí está como todo permitido, ¿no? Pero ni todo está prohibido, ni todo está permitido. Entonces ahí ves que hay como una cosa que niebla, ¿no? También, otra vez. Lo permitido y lo prohibido. Pero no solamente pasa en España, y ahí bien tú dices, ¿no? Pasa en todos los... en todos los poderes. Cuando asumen al poder, parece que hay una locura del poder, donde ya no se reconoce lo que es la función por la cual estás ahí. Ya sos como el dios, ¿no? Ya sos como el dueño de toda la situación, ya tenés como un poder excesivo. Pero también porque se lo da el pueblo. Quiero decir que si el PP ha podido robar o hacer corrupción es porque ha tenido mayoría absoluta, ha tenido capacidad para hacer todo lo que ha hecho. Si no, no lo habría hecho, ¿sabes? Que también no está solo toda la responsabilidad en los gobiernos, que la gente pone a los gobiernos. O sea, que lo de la corrupción también debe ser una cosa que parte del sujeto psíquico, claro. Toda esa cosa de la perversión, ¿no? De saltarse la ley, de... Claro, porque tampoco la corrupción pertenece a los que están en el poder. ¡Ojo! O en las familias no hay corrupción. Digo que también es una cosa que es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? ¿Apropiarse de algo indebido? Pues tú me dirás, no es propio del poder. Está de base la ética que nos rige en la vida, ¿no? Si no hay ética, se hace cualquier cosa. Y se dice, por ejemplo, que cada uno tenemos un precio, pero no es cierto, que también se puede elegir, si ir por un camino o por otro. Luego, si te rige la ética del dinero, de la corrupción, etcétera, pues claro, así se ven luego estos resultados. Pero claro, como dice Virginia, aparte de cada uno, si permitimos eso es porque en cada uno también está esa corrupción. Hay cómplices de eso, porque hemos visto gobernantes en otros países, Véase Mújica, por ejemplo, que por más que hayan tenido el poder y la capacidad de hacer, no. O sea, han hecho lo que tenían que hacer, han respetado los límites, saben diferenciar lo que es del pueblo, lo que es público, lo que es para el pueblo. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí parece que quieren llegar a la política y al poder para robar. O sea, como que es una carrera para enriquecerse, para algunos, ¿no? Pero es muy interesante lo que ha dicho Laura. Ha hablado de ética, pero la ética ya supone el desarrollo de unos valores que determinan tu comportamiento y tu conducta. Entonces, la ética no es lo mismo que la moral. A mí me parece que en esas personas que realizan esos actos no tienen ética, que están comandados por una moral y una moral, pues eso, familiar, donde todo es de todos, donde esto también es mío, me lo apropio, como hacemos en la familia, ¿no? Como si lo que el otro trabaja te lo beneficias tú. La ética tiene en cuenta a los otros, tiene en cuenta al trabajo humano y, por tanto, ya no hay ciertos comportamientos que aunque todos abrigamos, porque todos somos egoístas, pero a los que uno renuncia. Entonces, a mí me parece que son conductas no éticas y que nos muestran esa falta de trabajo a la hora de separarse de esas, ¿no? De esa ideología familiar que comanda en muchos de los gobernantes, que no trabajan para el pueblo, sino trabajan para su familia, para su grupo familiar, para su partido, para sus propios intereses. Entonces hay una distorsión de la función, porque, ¿no? Si vamos a la ética, ¿no? Como desde el punto de vista del psicoanálisis, la ética es hacer de acuerdo a tu deseo y el deseo es el deseo de función. Y aquí la función está totalmente distorsionada, se perdió, entró en una cosa confusa, de confusión. ¿Cuál es la función? Es gobernar para el pueblo, te elige el pueblo y es para el pueblo, no es para tu bolsillo, ni para tu partido, ni para las grandes empresas, ¿no? Digamos que ahí... No sé cómo son las cosas, ¿no? Que estamos hablando de ese partido político que ahora está de nuevo gobernando la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento, a pesar de esas imputaciones por corrupción y de esas condenas, y donde siguen haciendo el mismo modus operandi. Es decir, por ejemplo, había un hospital de campaña durante los primeros meses de pandemia en el IFEMA, en el lugar donde se realizan los congresos en Madrid, y se estableció ahí ese hospital de campaña. Lo cerraron y construyeron otro hospital de campaña. Construyeron lo que llaman un hospital, pero no es un hospital, no tienen las condiciones de hospital, no tienen quirófanos, no tienen sala donde recibir los cuerpos de los fallecidos, con graves deficiencias, que ha costado un sobrecoste monumental, ¿no? Es decir, claramente es un dinero invertido para la desviación de fondos. Hace unos años ese mismo partido desarrolló un proyecto de la Ciudad de la Justicia. Y tiene ahí varias cosas a medio construir. Uno de esos proyectos costó solo el proyecto 10 millones de euros a un conocido arquitecto. Proyecto que la actual corporación de su propio partido ha desechado, por tanto, ha tirado esos 10 millones de euros de las arcas públicas y ahora quiere hacer otro proyecto. Es decir, que todo el trabajo hecho que su propio partido ha realizado, lo tira como si el dinero saliera de las piernas. Bueno, pero porque los que decidieron hace tiempo de ese, ya se han embolsado todo lo que era el porcentaje y ahora quieren lo suyo. Es que no le digo que eso es lo propio de la corrupción. Lo que me interesa es ver qué chanchullo puedo presentar para que después me llenen los dos. Y luego van a las tribunas, ¿no? A la Asamblea de Madrid, al Congreso y acusan a los otros partidos de corrupción. Acusan a otros partidos. Eso lo hacen mucho. Lo que ellos hacen, se lo proyectan a los otros. Eso lo llaman proyección. Lo hacen divinamente. Saben hacer, acusar al otro de lo que ellos hacen. Además, repiten, repiten, repiten constantemente para hacer una verdad. Eso lo hacen muy bien. El pueblo ignorante, llamémoslo así, en el sentido de poco formado. Yo creo que no, que no es cuestión de ignorante. O porque no podemos pensar, cuando tú decías ahí en Facebook, ¿no? Al pueblo le interesa, no se revela contra la corrupción, pero se revela para que hay uno que van a poner en cárcel dos años. Digo que es manifiesto, es decir, que es el corrupto que hay en cada uno de nosotros. Y es cómplice. Es una cosa de cómplices. Porque es como si todo el mundo tuviera que esconder algo y entonces no se atreve a poner ley al otro o algo así, ¿no? Por eso que decíamos Podemos era lo mejor, porque era un partido nuevo que todavía no había llegado a ser corrupto, entonces esperábamos que llegando al poder iban a meterle a los otros, porque el PSOE no puede poner en la cárcel a los del PP, porque los del PP denuncian a los del PSOE, y entonces es un follón. Bueno, ahora se ve como nadie quiere a Podemos en el gobierno. O sea, algo está haciendo, por lo menos es una molestia que está ahí pidiendo, 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 porque nadie quiere a Podemos. Ni siquiera muchos de los varones del PSOE aprovechan cualquier oportunidad para desviar la atención, para atacar a Podemos, para impedir que se vaya del gobierno. O sea, es una cosa brutal. Y toda la prensa a favor de ellos. Toda la prensa en contra de Podemos. Es alucinante. Es alucinante, sí. Y de Sánchez, no solo de Podemos, y de Sánchez. Por haber perdido ese pacto. Porque Sánchez se está protegiendo, ¿no? He leído el titular hoy en El País que decía que había mucho follón en el gobierno de coalición, pero que Sánchez dice que no se toca nada. Son esos varones que no ha habido otra forma que ponerlos ahí en el gobierno, que sabemos que son varios ministros y varias personas, y que están haciendo ahí una fuerte presión, porque sí, porque el PSOE tiene también un recorrido, como lo tiene el PP, y quieren que haya cosas que no se cambien. Sí, pero Sánchez ha tenido que, para llegar donde está, ha tenido que luchar con un montón de obstáculos dentro de su propio partido para poder llegar. Y ha tenido la valentía de pactar con Podemos y que Podemos esté en el poder. Y como dice Clemón, defender eso. Ir al frente con eso y hasta donde haya que ir, ¿no? La verdad que tiene una templanza el presidente. Es el mejor presidente que podríamos tener. Hemos tenido una suerte. Por ejemplo, en Andalucía había una clara diferencia entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, que al final Susana Díaz ha salido de... Porque se veía la división que había dentro del PSOE en esos dos polos, en la antigua derecha del PSOE y la nueva que estaba viniendo, que era un poco más próximo a la izquierda. Ahí se ha visto que Susana Díaz ha tenido que modular su discurso porque había mucha gente que estaba yéndose del PSOE al PP porque estaban cada vez más acercándose más al polo de la derecha. Claro. Claro, es interesante porque en un partido puede haber diferencias de ideas o de proyectos, evidentemente hay una pluralidad, ¿no? Que luego se tiene que aunar en una última decisión. Pero el problema es cuando ya no son las ideas de cómo llevar adelante proyectos, sino cuando hay intereses corruptos de seguir manteniendo ciertas cosas, porque hay un montón de gente que depende sus beneficios de eso. Entonces, claro, ya no es lo que defiende los valores que defiende el Partido Socialista Español, sino que tiene muchas deudas de favor, ¿no? Como las tiene también el PP, pues a los bancos y a determinados empresarios, a puertas giratorias que luego vemos, pues eso, Felipe González y otros tantos, que han terminado siendo millonarios gracias a esa corrupción del sistema. La corrupción es una enfermedad social de todos. Es una enfermedad mental, es una enfermedad mental de todos. Es decir, que no, no, es casi peor que la angustia. Mira, el otro día me decían, me decían un ejemplo, el camarero nos devolvió mal el cambio y nos dio dinero de más. Dice uno, dice, yo me lo hubiera quedado. Dice el otro, no, yo lo devuelvo, le digo, camarero, mire usted y tal. Dice, ¿por qué? Porque así me libero de la culpa que se me genera por haberme quedado con algo que no me correspondía. Claro, y ahí hay unos valores éticos diferenciados, ¿no? Claro, porque, ves, aquí es el ladrón, ¿no? Digamos, no es tanto corrupción, sino que es ladrón. Pero bueno, un corrupto es un ladrón. Que se lleva a algo que no le corresponde. Claro, ¿no? Corrupto llamamos porque tú tienes algo de poder y entonces abusas de eso, ¿no? Me imagino. Bueno, pero claro, esa cosa, me acuerdo haber escuchado de Norma, ¿no? Que como esa idea psicoanalítica que decía que el ladrón es el que, al fin y al cabo, va a robar al padre la madre, ¿no? Esa cosa del ladrón que roba la que quiere, ¿no? Que en eso parece como si pudiese satisfacer ese deseo infantil. Pero porque quería insistir en esa cosa, es decir, que esa cosa corrupta, que existe esa posibilidad, ¿no? De saltarse la ley, que al fin y al cabo es la ley incestuosa, ¿no? Que tiene que ver mucho con el psicoanálisis. El psicoanálisis se ocupa de eso, ¿no? De uno... Claro, pero antes de la cultura era eso. Yo te pegaba un porrazo en la cabeza y me quedaba con el tuyo. Era la ley del más fuerte o del más listo. Pero hemos visto que el desarrollo de la civilización humana acontece cuando opera a través, ¿no? De la regularización de las relaciones, de aceptar unos límites, de aceptar convivir con el otro, de establecer, bueno, el producto del trabajo, pues que uno pueda beneficiarse y que haya una protección social frente a la lesión de eso. Pero cuando eso no se cubre, pues es un atentado permanente en cada uno de nosotros contra esa renuncia a la que nos impone la cultura en cada acción, ¿no? Que es renunciar a nuestras pulsiones más primitivas y básicas, que son egoístas. Bueno, después está una cuestión del dinero y con el poder del dinero, porque mientras ustedes hablaban, a mí se me cruzaba la imagen de Judas, que por 30 dineros lo entrega a este hombre, ¿no? Para que lo mate. Entonces también, ¿no? Es como para pensar, bueno, esa cuestión de la traición de uno de sus discípulos también forma parte de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, que no hay trigo limpio. Nunca hay trigo limpio. Nunca hay blanco puro. Siempre hay una mancha que tiene el ser humano, ¿no? Lo que pasa es que los daños allá fundaron... Al fin y al cabo lo ha deseado. Y lo vuelve a desear cada vez que puede. Claro, pero lo que... Volver a renunciar, ¿no? Claro, pero después de renunciar, como decía Laura, no pueden decirnos que porque ellos roban, robamos todos. Oye, mira, que no. No, que hay gente que roban. Mira, ¿tú crees que con su 74 años ahí festejando hoy su cumpleaños es una corrupta, corrupta? Sí, he llegado tarde. Tiene razón. ¡Feliz cumpleaños, Olga! Ya sé que el programa va a pasar. ¡Feliz cumpleaños! Te lo tienes. ¡Enhorabuena, Olga! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que sea por muchos más! ¡Como dice la canción! Y que la festejemos aquí en Poetas Despiertos. ¡Muy bien! ¿Sí, ya sé que el programa...? Yo dije en Poetas Despiertos. ¿Eh? En ellas. Dije en Poetas Despiertos. Sí, ahora estamos en ellas. En todos los lugares. Somos plurie empleados. Pero bueno, interesante eso de la corrupción. También se me ocurrió que ahora que estamos así varias personas, que no son un grupo, que son como la horda primitiva. No hay un código ético entre ellos, ni un código de honor. Cuando alguien hace mal o sobresale de algo, le dan la espalda y lo anulan. Que ni siquiera es un grupo en una construcción de algo. Que en cuanto uno se delata de algo, ya le dan la patada y lo echan. Depende de quien sea, porque la ley también es injusta, no es igual para todos. Bueno, la ley no, la aplicación de la ley. La ley y el código, la constitución y todo, está bastante bien. Pero la aplicación es corrupta. La justicia, está comprada la justicia. Otra vez el dinero, las 30 monedas de oro, ¿no? La justicia no está comprada. Pero no sé si está comprada o si ya hace parte del asunto. No está comprada. Digo que no es que te tuve que corromper. Es que ya está corrupto el que llega. Bueno, bueno. Un poco. El otro día había al juez Garzón, que lo apartaron hace creo que 11 años de la carrera judicial por investigar la corrupción del PP. Dice, me apartaron de lo más importante de mi vida. Dice, ahora está por cumplirse esa condena, pero ya mi carrera la han estropeado. Dice, después el juez que vino a estudiar esa misma causa, corroboró toda mi investigación y volvieron a echarlo de ahí. Otro juez, ¿no? Limpio, pero que, claro, que esa red no quiere que se lleven adelante esas causas. Entonces, hay profesionales éticos que realizan sus trabajos, pero que a veces tienen su propia vida en juego por esa delincuencia que hay sistémica y que hay las cloacas del Estado y toda esa persecución que establece asesinatos, noticias falsas, que controlan la opinión pública y que destruye tu propia vida. Bueno, yo estuve mirando, que quería hablar un poco de eso, porque estuve mirando, investigando un poco de lo que, porque España piensa que es un país muy corrupto y que hay otros países que no lo son tantos, que son un poco más democráticos o lo que sea. Entonces, estuve investigando un poco la corrupción en Francia, o lo que se habla, ¿no? Que hay una asociación que se ocupa de denunciar todas las cosas corruptas que existen. Y es ahí un poco lo que decía Olga, es decir, que hay leyes, pero nadie las respeta. Las hacen respetar solamente a los pobres, ¿no? Que decimos que ahora vivimos con un nuevo Robin Hood, ¿no? Que son los ricos que roban a los pobres. Pues estamos un poco en esa situación. Pero lo que quería decir es que he visto que el tipo que hablaba de esa asociación que lucha contra el, ¿cómo se llama? Cuando no se culpa a nadie, que se deja pasar todas las, se hace un escándalo, todo el mundo está al tanto y nadie va a la cárcel. Impunidad. Impunidad. Ok, gracias. Pues nombraban como ejemplo a España y hablaban de Bárcenas diciendo, mira, en España por lo menos hay uno que fue a la cárcel. Entonces, digo, porque es interesante como en España se suele pensar que son mucho más corruptos que en otros países, que les gusta tener ese tipo de medallas, y pues no, que Francia parece que es, uff, en todos los ángulos, una participación del pueblo de manera entusiasta, diría, bueno, un poco como en España, y que pero nadie va a la cárcel por corrupción, ¿eh? Nadie. Ajá. ¿Y por qué no se van todos para Francia? Alemania, en Alemania, ¿qué pasa? ¿Sabes algo de Alemania? Yo no sé, ahí hablaban, el tipo hablaban de los países escandinavos, que decía que eran los países los más transparentes, es decir, que ahí la corrupción está, pero no sé si, digo, porque hay muchos organismos que luchan contra la corrupción, no la quieren denunciar, hay instituciones europeas que luchan, porque dicen, en Europa hay una corrupción, que Dios me libre, y dicen que, claro, ¿cómo va a funcionar Europa? No puede funcionar si está tan corrupta. Y después hay otros organismos que luchan sobre la corrupción internacional. Y entonces lo que están haciendo es organismo, entre otras cosas, además de investigar todo, porque, claro, la información no te la dan así, de investigar todo lo que pasa, se ocupan de ayudar lo que llaman los lanzadores de alerta. Es decir, una persona que trabaja en un banco y de repente se da cuenta, ha visto el chonchullo, ha visto la corrupción. Entonces, o es cómplice, o se larga, o denuncia. Entonces, que ahora tanto hay uno que tiene, y hay una mujer ahí que consiguió en un banco, que trabajaba con un banco suizo, que denunció un fraude de 13 mil, de 13 millones, es que no sé cuánto, cómo es, pero bueno, una cantidad de 13 mil millones de euros, y que, pero, claro, perdió su trabajo, recibió amenazas por todas partes. Entonces, ese organismo se está organizando para proteger esas personas que están ahí en primer plano, porque, claro, se encuentran con juicios, con unas tasas de juicio carísimos y todo eso. Así que, son como, que hay gente que lucha, digo, que hay gente que es corrupta, y que hay gente que no, y que luchan contra, ¿no? Porque también dice, porque la mayoría de la población es corrupta. Es que la mayoría de la población es corrupta. En su pequeño... Casi que lo toman como normal, que hay un sector que eso es lo normal, lo corriente, lo habitual. O que todos son iguales, ¿no? Dijimos, no, todos no son iguales, porque va a ser todo igual. Todos somos cómplices porque, en cierta medida, callamos, ¿no? O no hacemos acciones en la realidad que puedan movilizar en ese aspecto. No, que, claro, que... Resaltarse la ley... Que como no te unas a otras personas, te matan. Que te quitan de la circulación. Si denuncias. Que es necesario unirte para denunciar, ¿no? Bueno, o al menos te estropean la vida, porque hablábamos del juez Garzón, ¿no? Y hablar de... A Sánchez. Claro. Sí, bueno, y además, las sospechas después, ¿no? Que también pasa un poquitín en Francia, ahí no llegaron a hablarlo. Pero, y en España también, que directamente hay gente que fue encontrada, suicidada, de repente, ahogada, accidente. Y hay gente, ¿no? A Norma le gusta tanto el caso de Rita. ¿No? Rita, la verá. De un día para otro, de un día para otro, desaparece. Es como la magia. Antes de ir a juzgado. Claro. Son casos extraños que te hacen que pensar, ¿no? Porque eso no se lo cree nadie, vamos. Que ha sido una muerte natural, entre comillas. Entonces, claro. Y que además, en el entierro, ¿no? Algunos días después, la familia no quería a nadie del PP en el entierro. Y al final, la familia tuvo que aceptar y dejaron que la gente del PP asistiese al entierro. Pero que al principio no querían, claro, porque lo sabían. Es decir, que tienes que ser, una vez que entras en esa corrupción, tienes que, ya vuelves un soldado de ellos. Bueno, hay el, ¿cómo se llama, Elena? La película esa de un español que hizo El Reino, ¿no? Creo que se llama la película. El Reino. Buenísima. Una película sobre la corrupción en España. De un actor malagueño, Antonio de la Torre, que sale ahí. Ah, sí. Y es interesante, ¿no? Interesa también con un sin sabor, porque dice, bueno, ¿y si esto sigue? Y claro que sigue. Pero bueno, para todo aquel que le gustaría poder dejar esas pequeñas perversiones que rodean su vida, ¿no? Recomendamos el instrumento psicoanalítico, que para poder tener un comportamiento más ético, más social, pues existe el psicoanálisis. Y para los corruptos que no vengan para el grupo cero, por favor. Que vengan los que quieren. Bueno, el que se acerca al grupo cero, porque algo querrá transformarse, porque si no, enseguida lo apuntamos con el dedo. Bueno, ¿sabéis lo que viene ahora? ¿Lo sabéis? Ahora que viene el tango. El tango y yo. Pero no sabemos cuál. Eso nunca se sabe. Sorpresa, sorpresa. Y lo podemos bailar en casa y todo. Eso. Cuidado, Norma. Cuidado. 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 Quemando narices. Eres muy peligrosa, eres muy peligrosa. Que me voy de boca tras una ilusión. Bueno, nos marchamos para cumplir los horarios de nuestra programación. Hasta la semana próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!